La pandemia producida por la COVID-19 también tiene su impacto en los proyectos de cooperación internacional donde colabora la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva desde el año 2018. Este proyecto tiene como objetivo ayudar y mejorar las condiciones de vida de niños y niñas y adolescentes de entre 0 a 18 años que se encuentran en proceso de investigación tutelar por sufrir presuntamente situaciones de violencia de género, orfandad y abandono. Mejorar la calidad de vida de niñas que vienen de una situación un poco de desamparo, niñas huérfanas, niñas que no tienen absolutamente nada y que esta casa la acogen y nosotros, esta Mancomunidad, los 14 municipios que forman la Mancomunidad ponemos 7.000 euros anuales para mejorar su calidad de vida. La colaboración de la Mancomunidad permite la contratación de mano de obra y compra de materiales para acometer algunas mejoras en esta casa hogar. Además, esta financiación también destina su presupuesto a la compra de material escolar, ropa, calzado de vestir, así como manutención, transporte escolar y asistencia médica y pediátrica junto con el apoyo psicológico. Son actividades de desarrollo de día a día, se preparan con temas educativos y por la tarde, evidentemente, como cualquier otro niño, en un territorio muy complicado, en un territorio muy difícil, pero que al final lo que se intenta es tener un desarrollo natural de cualquier niño. El programa se desarrolla desde el Área de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva, la Asociación Santa Marta de Ayuda a la Infancia de Puerto Maldonado y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.